Como dice mi compadre Diomedes Tómense una águila y busquense una prepago y a pulir ¡Dereces! ¡Dompada! ¡Compadre! ¡Vamos! ¡Derejos! Vení, 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 ven Te busco en Barranquilla, te busco en Santa Marta, te busco en Cartagena, dime que es lo que pasa Te busco en Barranquilla, te busco en Santa Marta, te busco en Cartagena, dime que es lo que pasa muchacha Si porque, no es que el sol no se ha tenido, no que las gallinas se van lejos Compadre, a ver si se va lenta, vamos a trabajar, dice Carlos Martín Vení, vení, vení Decir donde te encuentras, que yo voy a buscarte, si no quieres que sepa donde estás Yo te mando a pasarme con Iván Si no quieres que sepa donde estás, yo te mando a pasarme con Iván Ven, mi amor, ven, vení Te busco en Cincelejo, te busco en Montería, dime querida mía, porque te fuiste lejos En el valle no está, en Río Guaya tampoco, en Maicao no se encuentra, me estoy volviendo loco Por eso le recomiendo, a mi compadre Luis Alberto González, que si me la venga a la madre, que me la venga a comer para él Para salir, mis abuelitos, y mi compadre Samuel, en la gloria, como vive Tío Méndez Díaz, el número uno Del Valle Cuando yo quise amarte y hacerte tan solo mía Yo dije la fantasía que no era por mí Yo solo quise verte y luchar junto de tu vida Pero es imposible El amor quise un día que el tiempo fuera testigo Que se acabara conmigo la felicidad De veras no puedo parar el tiempo Cuando lo deseabas tú no quisiste Y ahora que ves grande mi sentimiento Sé que te va a dar pa' que me veas triste Y es muy difícil regresar si ya tú te fuiste Se detiene el que se va si lo hace con gusto Si no me muestro y creo que no me mata este asunto Porque yo sé que tú al principio no me creíste Es muy difícil vernos juntos No te perdono lo que hiciste Es muy difícil vernos juntos No te perdono lo que hiciste Si no me muestro y creo que no me mata este asunto Porque yo sé que tú al principio no me creíste Esto se me parece a Freddy Bama Alvarito Baza Ya en la voz El hombre es un paisano con mucho cariño Para las rocillas Para las rocillas Para las rocillas Me revité, lo dije, que yo no vuelvo y me embullo con tu amor de nuevo Que para que te fijes, que a mi me duele lo tuyo, que hasta te hablo por orgullo, por no verte mal Me duele hablarte fuerte, pero a veces tu no entiendes de mi sentimiento Comprende que tu suerte, tan solo viví en mi mente, y alguna vez me recuerdes que no fue por mi Yo perdí en la vida un tiempo precioso, pero tu perdiste mas te lo digo Como borras tu lo que haces conmigo, pero me reservo lo de nosotros Y no es tan fácil regresar si ya tu te fuiste, nadie detiene el que se vacila ese conjunto Si no me mueres y creo que no me mata este asunto, porque yo se que esto al principio no me creiste Es muy difícil vernos juntos, no te perdono lo que hiciste Si no me mueres y creo que no me mata este asunto, porque yo creo que esto al principio no me creiste Tío Médez está de fiesta ¡A la mano de Dios! Si digo que no la quise estoy mintiendo, porque en verdad yo la quería Y si digo que la quiero también miento, porque ya la aborrecí La trataba con decencia y me salía con grosería Y yo no había los motivos pa' que se portara así Y yo ella nunca la trataba a las patadas Y la iba a encañonar para que me quiera Tan decentemente como yo la trataba Entonces por qué razón se portó grosera En todo caso perdona mi gran equivocación En todo caso perdona mi gran equivocación El otro día me contaron que me odia por el color El otro día me contaron que me odia por el color Mi color moreno no destiñe Pero perdona mi equivocación Mi color moreno no destiñe Pero perdona mi equivocación Con cariño para Juan José Y desde el carro va usted para Dios ¡Consigo dormir! 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 Si digo que no la quise estoy mintiendo Porque en verdad yo la quería Y si digo que la quiero también miento Porque ya la aborrecí La trataba con decencia y me salía con grosería Y yo no me lo motivo pa' que se portara así Si yo ella nunca la trataba a las patadas Y la iba en cañonar para que me quieras Tan decentemente como yo la trataba Y entonces por qué las once por toro sea En todo caso perdona mi gran equivocación En todo caso perdona mi gran equivocación El otro día me contaron que me odia por el color El otro día me contaron que me odia por el color Mi color moreno no destille Pero perdona mi equivocación Mi color moreno no destille Pero perdona mi equivocación El cacique ¡Vamos a vivirlo como es! ¡Vamos a vivirlo como es! Tengo un cultivo sembrado Tengo un cultivo sembrado De ñame, yuca y pastillas Pero no cosecho nada Por culpa de las hormigas Las hormigas que hay ahora Tienen el hombre arruinado La rama queda sin hoja Y el palo queda pelado Y les voy a echar Un polvo 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 Y ahí le mandamos A Carlos Julio Sosa Y a mi compadre Silvio Sosa ¡Ja! Las hormigas se murieron Las hormigas se murieron Y el cultivo cosechó Y así descansó mi vida Porque el polvo las mató A mi me dijo un negrito A mi me dijo un negrito Y un iba detrás de otra Y apenas le eché el polvito Todita se vuelve loca Y les voy a echar Un polvo 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 ¡Gompadre! ¡Juacín, Chiquín! ¡Las vacas pariendo! ¡Jajá! ¡Que yo también! ¡Ja! ¡Que vivan las bimibandas! ¡Vivan las mujeres! ¡Vivan las mujeres! ¡Vivan las mujeres! Hay polvos que son muy finos Que vienen para la cara Y otros para las hormigas Que sellan hasta en la cama Cuando llego de parranda Cuando llego de parranda Yo me meto a la cocina Y nunca puedo comer nada Porque está lleno de hormigas Y le voy a echar Un polvo 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 Un polvo le voy a echar Un polvo le voy a echar ¡Un polvo le voy a echar! ¡Un polvo! ¡Hasta el amanecer con el cacique! ¡Diomedes Díaz! ¡Relajado! ¡Ay, yo gozo mi vida! ¡Yo quiero que lo sufra! ¡Porque con lamento no se gana nada! ¡Ay, yo gozo mi vida! ¡Y otro que lo sufra! ¡Porque con lamento no se gana nada! Soy como me hizo mi mamá, yo hago es lo que a mí me gusta ¡Aunque la gente critique mi vida desordenada! Soy como me hizo mi mamá, yo hago es lo que a mí me gusta ¡Aunque la gente critique mi vida desordenada! Y así es como vivo yo, contento, alegre y feliz Haciendo versos de amor a la que me gusta a mí Así es como vivo yo, así es como vivo yo Cantando, gozando, trabajando y minereando Cantando, gozando, parrandeando y minereando ¡Gombarde, Joaquín Guillén, nuestro campeón! 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 Si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no bebería ni me metería la plata Pero me doy cuenta que la vida es un sueño y antes de morir es mejor aprovecharlo Por eso la plaza que cae en mis manos, las gatos y mujeres bebidas y bailando Por eso la plaza que cae en mis manos, las gatos y mujeres bebidas y bailando El mundo a pelear, el mundo a pelear, el mundo a pelear Y guardo una herencia y en tierra un tesoro, no lo gozo yo Y aprovecho el diablo de aquella riqueza, entonces no voy a la gloria de Dios Ya sabes que el diablo de aquella riqueza, entonces no voy a la gloria de Dios Y va tu lenta ¡Gracias! 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 Se acaba la vida de este cuerpo humano Y lo que he guardado no sepa quien es Se acaba la vida de este cuerpo humano Y lo que he guardado no sepa quien es En el cementerio está invuelto gusano Y allá está peleando lo que yo dejé En el cementerio está invuelto gusano Y allá está peleando lo que yo dejé Por eso la planta que cae en mis manos La gata es mujer, mi vida es brindando Por eso la planta que cae en mis manos La gata es mujer, mi vida es bailando Del mundo pelea, del mundo pelea 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 Cuando herencia se entierra un tesoro No lo gozo yo Y aprovecha el diablo de aquella riqueza Y entonces no voy a la gloria de Dios Oye, viñero Tío, me despía Yo estoy seguro que el mundo se va a acabar Dice la gente que esa es la realidad El mundo se acaba, compa El mundo se acaba, el mundo se acaba, compa El hambre nos va a matar Ayer ponía agua con pan, hoy galletas con café El mundo se va a acabar y no hayamos que comer Ay Dios mío, esta vida sí está clara Y la plata ya casi no se consigue Ay Dios mío, borracho sin tución Y la carne la veo en televisión Con cariño para Iván René Valenciano Y Víctor Danilo Pacheco ¡Orgullo nuestro! Y vuelve al fuego Y desirnos a la venta Vivo pensando, pensando y no se me olvida Vivo pensando y nunca se me va a olvidar Ay, vivo pensando, pensando y no se me olvida Vivo pensando y nunca se me va a olvidar Compadre, eso no es mentira Compadre, esa es la verdad Se nos acaba la vida y el hambre nos va a matar Compadre, eso no es mentira Ay, compadre, esa es la verdad Se nos acaba la vida y el hambre nos va a matar Ay Dios mío, esta vida sí está clara Y la plata ya casi no se consigue Ay Dios mío, qué mala situación Y la carne la vemos en televisión Homenaje al más grande Minealo, minealo, minealo Minealo, minealo Vuelvelo a menear, vuélvelo a menear Mamá, vuélvelo a menear Vuelvelo a menear Ay, de aquí pa' allá De allá pa' acá De aquí pa' allá, de allá pa' acá De allá pa' acá Rebúscate, tío, me desvía Ay, por una frase yo me suicido Por una frase yo me suicido con un revólver de bollo yuca Los proyectiles que sean de queso Y si tú quieres que yo esté muerto, dame un veneno de agua de azúcar Dale a mamá, dale a papá Dale a mamá, dale a papá Ay, también te digo de qué manera Ay, también te digo de qué manera me das un tiro en el corazón Con una jarra de agua y panela Y si tú quieres que yo me muera, échale bastante hielo y limón Ay, dale a mamá, dale a papá Dale a mamá, dale a papá Ay, monta mi caballo que está en la puerta que va al camino real Monta mi caballo que está en la puerta que va al camino real Menealo, menealo, vuélvelo a menear Álzate más, bájate más Menealo, de aquí pa' allá Y allá pa' acá Y ahí le mandamos A los esfuerzos A los esfuerzos Y a los esfuerzos Y a los esfuerzos Celebra tu alegría Con una ángila Bien fría Con cariño Con chulo Contigo, con Dios Con todos los partidos ¿Qué quieres? Ay, también te diga para que acabe También te diga para que acabe Con mi tristeza de honda pasione Con un revólver marca que acabe Por si acaso ha seguido grave Ponle el plomo de chicharrón Ay, dale a mamá Dale a papá Dale a mamá ¡Uy! Dale a papá Oye, muchacha Si me desprecias Oye, muchacha Si me desprecias Me pego un tiro bien sabecito Con un revólver marca de escuela En esas de huevo Con cardemolía Con un caldero de arroz volado Y sesenta presas De pargo frito ¡Ay! Dale a mamá Dale a papá Dale a mamá Dale a papá Ay, monta mi caballo Que está en la puerta Que va el camino real Monta mi caballo Que está en la puerta Que va el camino real Menealo 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 De aquí pa' allá De allá pa' acá Muévelo Volteate Disfrúzalo Báilalo De aquí pa' allá De allá pa' acá De aquí pa' allá De allá pa' acá De aquí pa' allá Mi amor Muévelo Bózalo Ay, 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 ay Monta mi caballo Que está en la puerta Que va el camino real Monta mi caballo Que está en la puerta Que va el camino real Bózalo Menealo 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 Muévete De aquí pa' allá De allá pa' acá De aquí pa' allá De allá pa' acá Gracias Tío Merez Mis hermanitos La envidia es un maldobre A la tierra La envidia es un maldobre A la tierra Dios Ayúdame paciencia Con tantos envidiosos ¿Por qué cuando la persona es buena? ¿Por qué cuando la persona es buena? Si ven que uno prospera Se pone un trabajoso Y viven buscando la manera, señor La forma de hacerle daño al otro El odio protege el alma buena, mi Dios Si no minga bien, no es envidioso Si lo ven que está progresando Buscan la forma de acabarlo Si usted es pobre, yo se platica Que le da todo una ratita Si tiene un negocio, compiende Ya le pude en el otro al frente Y si usted no da lo que tiene Ya lo tratan de mala gente Y si compra un carro Ya le envidia Si usted come bien Ya le envidia Si maneja plata Ya le envidia Si uno mujerea Ya le envidia Y allá en agua de Dios Y allá en agua de Dios Leonardo Y Andrés Felipe Sánchez Puro paisita Hay gente que no mueve una paja Y quiere vivir con plata Y quiere vivir con plata Dándose la grandida Les da cosa con el que trabaja Les da cosa con el que trabaja Porque nunca en la casa Le falta la comida Y miran el sucio el ojo ajeno Y no ven la vida Y no ven la vida de los bellos Para que mi Dios te bendiga Para que mi Dios te bendiga Porque aquel que escupe pa' arriba No hay de caer la saliva encima Y si compra un carro Ya le envidia Y un apartamento Ya le envidia Y unas vaquitas Ya le envidia Y unas pollitas Ya le envidia Si compro una estufa Ya le envidia Si pinto la casa Ya le envidia Y con cariño A mi compadre Roberto Montilla Y en la marca Tómense una águila Y busquense una prepago Y a culir Que llegue el rey Y el gran Sustanuel Es un apartamento Ay mi suegra Me dijo un día Perro sin vergüenza Porque yo me enamore A una de sus muchachitas Y yo haciendo cacería Soporté con paciencia Y nunca le contesté Cuando ella a mi me decía Ay ya llego el jaraganazo Bebedor y mujeriego Y ese hombre yo no lo quiero Porque el patria es un fracaso Yo no voy a torcer mi brazo Y confiado siempre insistí Y ahora tengo dos muchachos Vivo con ella y yo soy feliz Mi suegra ha cambiado tanto Que el mejor frato es para mi Mi suegra ha cambiado tanto Que el mejor frato es para mi Y cuida a los cachorritos Ay perro sin vergüenza Y le da lo más bonito Ay perro sin vergüenza Le guardaré pite queso Ay perro sin vergüenza A esa morra de maiviche Ay perro sin vergüenza Ay perro sin vergüenza Ay perro sin vergüenza Uy perro sin vergüenza Ay perro sin vergüenza Ay perro sin vergüenza Ay perro sin vergüenza Ay perro sin vergüenza Para mis queridos También nos mandamos al Zaya, a José y a aquella Que la masa no está pa' mollo Es mi media que me dijo vémelo sin vergüenza A ti como que te gusta una de las hijas mías Yo quedé mi resentido por la clase de ofensa Y de autora se preocupa como que está arrepentida Yo siempre con mi mujer discutimos a cada rato Cuando le llego borracho, ella me forma el tropel Mi suegra me quiere tanto que me corre a dejar Déjame que tal muchacho que le voy no lo y se corta bien Y aunque se tome sus tragos siempre te cumple con su deber Y aunque se tome sus tragos siempre te cumple con su deber Y ahora la febre es del gusto Ay, pero sin vergüenza Y deja salir a la calle Ay, pero sin vergüenza Y hasta le cuenta sus chistes Ay, pero sin vergüenza Porque le tiene confianza Ay, pero sin vergüenza Ay, pero sin vergüenza Ay, pero sin vergüenza Uy, pero sin vergüenza Ay, pero sin vergüenza La suegra es lo más querido Ay, pero sin vergüenza Ay, pero sin vergüenza Que ahora le plancha la ropa Ay, pero sin vergüenza Que guarda los ojos bonitos Ay, pero sin vergüenza También le hace la comida Valle, tu padre está de vacilón Y allá en el baile Vitor Hugo Martínez El chino Cayeres Y el reno, sol y un hijo Ay, yo tenía una mujer gorda Y tenía otra delgadrita Ay, yo tenía una mujer gorda Y tenía otra delgadrita La gorda al verse con fuerza Se engañó con la flaquita La gorda al verse con fuerza Se engañó con la flaquita Donde quiera se encontraba Una gorda la desafiaba Y la flaca le gritaba Pues yo no soy pa'n bebé Pero no me da la gana Que me quites a calito Eso sí te garantizo Y te voy a decir por qué Dime que tienes tú Que no tenga yo Que le puedes dar tú Que yo no le dé Dime que tienes tú Que no tenga yo Que le puedes dar tú Que yo no le dé Compadre Y para el bien de todos Y para el bien de todos Una vez que se encontraron En la calle En la panuela Enseguida se agarraron Formaron la pelotera Enseguida se agarraron Formaron la pelotera Cuando yo venía pasando Cuando yo venía pasando Estaba la flaquita abajo Y la gorda arriba Gritando Quítenme estas aguijuelas Yo llegué y las aparté Y la flaquita furiosa Llego y le dijo a la gorda Que lo repito otra vez Dime que tienes tú Que no tenga yo Que le puedes dar tú Que yo no le dé Dime que tienes tú Que no tenga yo Que le puedes dar tú Que yo no le dé Que le puedes dar tú Que yo no le dé Que le puedes dar tú Que yo no le dé Que le puedes dar tú Que yo no le dé Y allá en Venezuela El internacional Y el estilo Zabaleta Uya, uya Uya, chino Dime que tienes tú Que no tenga yo Que le puedes dar tú Que yo no le dé Dime que tienes tú Que no tenga yo Que le puedes dar tú Que yo no le dé Que le puedes dar tú Que yo no le dé Que le puedes dar tú Que yo no le dé ¡Ay! ¿Qué le puede dar con ti yo no le de? ¿Qué le puede dar con ti yo no le de? ¿Qué le puede dar con ti yo no le de? ¡Vamos, pelito! Que se acabará cuando Dios te necesite y eso no es todavía A ver, ¿qué dice? Y allá en Médica, mi empresario, Emilio Herrera y mi cojadre, Sergio Men, Sergio La mujer que no quiere al hombre se acuesta con un jean La mujer que no quiere al hombre se acuesta con un jean En cambio cuando lo quiere, no se quiere vestir En cambio cuando lo quiere, no se quiere vestir Y yo no sé por qué será, no sé por qué será No sé por qué será, no sé por qué será Que la mujer cuando quiere al hombre lo espera con baby doll Que la mujer cuando quiere al hombre lo espera con baby doll Y en cambio si no lo quiere, se pone un pantalón y se acuesta a boca abajo Y se inventa algún dolor, yo no sé por qué será No sé por qué será, no sé por qué será No sé por qué será Dios mío, líbrame de una de ellas 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 Y allá en Médica, Padre Dios Daniel Ortiz, Vidal y Danielito Con cariño Mi compadre, Abolaza y sus veinte bucetas Estoy buscando desde hace tiempo una de aquellas hembras Estoy buscando desde hace tiempo una de aquellas hembras Porque la gallina vieja da el caldo bien espeso Porque la gallina vieja da el caldo bien espeso Y yo no sé por qué será Con todito el respeto Yo no sé por qué será Con todito el respeto Que la mujer cuando quiere el hombre Lo espera con baby doll ¿Qué dice esa cosa? Que la mujer cuando quiere el hombre Lo espera con baby doll En cambio si no lo quiere Se pone un pantalón Y se apuesta boca abajo Y se inventa algún dolor Yo no sé por qué será No sé por qué será Que es pura sinvergüenzura No sé por qué será 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 Me trajeran una de esas mismas señales Para quitarle la mala fianza ¡Castígala, castígala! Y yo no sé por qué será 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 Dios mío, líbrame de una de ellas 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 Ay, yo no sé por qué será Que se apuesta boca abajo Dios mío, líbrame de una de ellas Dios mío, líbrame de una de ellas ¡Celebra tu alegría! ¡Con una águila bien fría! ¡Y es más! Un hombre lleno de mama Pero yo no lo conozco Un hombre lleno de mama Pero yo no lo conozco Usa calzoncillos largos Tiene pantalones cortos Usa calzoncillos largos Tiene pantalones cortos Si ese hombre volvió de mama Yo lo voy a maltratar Si ese hombre volvió de mama Yo lo voy a maltratar Y el hombre volvió de mama Y ahora mama está preñada Y el hombre volvió de mama Y ahora mama está preñada No lo conozco 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 Calzoncillos largos Pantalones cortos Calzoncillos largos Pantalones cortos Mamá Ay, las mujeres son Como las sardinas Las mujeres son Como las sardinas Unas van abajo Y otras van arriba Unas van abajo Y otras van arriba Música Ay, los hombres son Como el caldicero Ay, los hombres son Como el caldicero Ay, se comen la carne Y dejan el cuero Se comen la carne Y dejan el cuero Y yo No lo conozco No lo conozco No lo conozco No lo conozco Calzoncillos largos Pantalones cortos Calzoncillos largos Pantalones cortos Mamá Música Si ese hombre Vuelve un de mamá Yo quizá lo mataría Música Si ese hombre Vuelve un de mamá Yo quizá lo mataría Y el hombre Volvió un de mamá Y ahora mamá Estaparía Y el hombre Volvió un de mamá Y ahora mamá Estaparía Música No puedo matar El hombre Porque cometú Un delito Música No puedo matar El hombre Porque cometú Un delito No puedo matar El hombre Porque me dio Un hermanito No puedo matar El hombre Porque me dio Un hermanito Y no lo conozco No lo conozco No lo conozco No lo conozco Salzoncillos largos Pantalones cortos Pantalones cortos Salzoncillos largos Pantalones cortos Música Y las mujeres son Como las naranjas Música Y las mujeres son Como las naranjas Unas salen Una salen dulces Y otras salen agrias Y yo No lo conozco No lo conozco No lo conozco No lo conozco Salzoncillos largos Pantalones cortos Salzoncillos largos Pantalones cortos Y no No lo conozco No loco, no loco, no loco, no loco, no loco, no loco, un saco con sillo largo y tiene pantalones cortos y no No loco, no loco, no loco, no loco, no loco, no loco, hasta el amanecer con una águila bien fría Yo estoy seguro que el mundo se va a acabar, dice la gente que esa es la realidad Ay, yo estoy seguro que el mundo se va a acabar, dice la gente que esa es la realidad Mundo se acaba, compa, el mundo se acaba, el mundo se acaba, compa, el hambre nos va a matar Ayer comí agua con pan, hoy galleta con café, el mundo se va a acabar y no hayamos que comer Ay, Dios mío, esta vida es esta cara y la plata ya casi no se consigue Ay, Dios mío, borracho, circunción, y la carne la veo en televisión Un cariño para Iván René Valenciano y Víctor Danilo Pacheco, orgullo nuestro Mundo se va a acabar y no hayamos que comer Mundo se va a acabar y no hayamos que comer Vivo pensando, pensando y no se me olvida Vivo pensando y nunca se me va a olvidar Ay, vivo pensando, pensando y no se me olvida Vivo pensando y nunca se me va a olvidar Compadre, eso no es mentira, compadre, esa es la verdad Se nos acaba la vida y el hambre nos va a matar Ay, Dios mío, esta vida es esta cara y la plata ya casi no se consigue Ay, Dios mío, que mala situación Y la carne la vemos en televisión Se las dejo ahí Vuelvelo a poner Vuelvelo a poner Martín Guayabao, Martín Guayabao, Martín Guayabao, Martín Guayabao, cuanta guayaba madura Martín en Guayao, Martín en Guayao, Martín en Guayao, planta guayada madura Después que yo me borrache, me acuestan en una estela Y ahí me quedaré jugando, jugando con mi morena Ay, nos quedamos jugando y formamos la pelotera Ay, curru, cuchu, 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 ay, carra, 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 cartera Vengo y mal pasó Bolívar, pero me llevo mi estela Y ahí me quedaré solito, jugando con mi morena Ahí me quedaré solito y formamos la pelotera Ay, curru, cuchu, cuchu, cuchu Ay, curru, cuchu, cuchu, cuchu Ay, curru, cuchu, cuchu, cuchu Ay, carra, 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 cañera Ay, corruco, chupo, chupo, chupo Ay, carra, 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 cañera Él fue el que se rampó el coco Él fue el que se vibra su mujer Él fue el que bailó el baile La pluma en casa del pasto Rafael ¿Quién fue para saber? Te lo diré ¿Quién fue para saber? Después ¿Quién fue para saber? Deja esta, hombre ¿Quién fue para saber? ¡Epa! Siempre que se tiró el pozo Y después no hallaba cómo hacer Yo no lo sé ¿Quién fue para saber? ¿Qué están diciendo? Dice la radio Y por la calle, a mí no me crean Lo dijeron ¡Guancho! Julio, háblame el ojo Porque te conoces, conoces tu mujer Julio, háblame el ojo Porque te conoces, conoces tu mujer Luego de la mañanita Siempre llega el callarrero Y ella le sale en batica Adelante, caballero Y dice que con el cuello Ya le abona la cuantica Julio, háblame el ojo Porque te conoces, conoces tu mujer Julio, háblame el ojo Porque te conoces, conoces tu mujer Dicen que lo ven a entrar Y se alarga la visita Cuentan que una mañanita Lo vieron salir sudado Y como que le abonaron Un pedazo a la cuantica Julio, háblame el ojo Porque te conoces, conoces tu mujer Julio, háblame el ojo Porque te conoces, conoces tu mujer Me llevan pa' Santa Marta Me llevan pa' Santa Marta Porque cometí un delito Por una papaya Dice compadre Que pico mi pajarito Por una papaya Dice compadre Que pico mi pajarito Ahí le mando este saludo Ahí le mando este saludo A todos mis seguidores Y a todas esas personas compadre Que han querido mis canciones Y a todas esas personas compadre Que han querido mis canciones Y de veras Muchas gracias Colombia Y aquí me tienes Con mucho gusto Tío Médez Está de fiesta Ahí dicen que comete un delito Y de pronto hasta me condenan Porque le dañé el comprecito A una complaciente morena Ay, porque le dañé el comprecito A una complaciente morena Ay, dicen que soy el sinvergüenza más grande Que tiene la tierra Y con ese pocón de mujeres Cualquiera se meten problemas Con ese pocón de mujeres Cualquiera se meten problemas Porque a veces salgo a trabajar Muy despreocupado Sin saber que me está esperando Una mujer que me invita Con su coqueteal Yo siempre complaco a la mujer Porque es que me gusta de verdad Déjeme ver El día que la probé Nunca le he dejado De probar Cuberiando Toda la vida viviré Cuberiando Enamorado del amor Cuberiando Porque la vida sin mujer Cuberiando No tengo gente ni razón Cuberiando Perno y Marejo, Bogotá Para el mayorista, para el mesa y su querido padre Para mi compadre, Hermes Raza, José Juan Lintiona Y Luis Gabriel Mujeres, allá en el aire Y en Alemán Sonciana, equipo Gómez, en Barrancas Y Luis Gabriel Mujeres, allá en el aire Hay vivo trabajando señores, pero a veces para un ratito Cumplo con mis obligaciones y le doy de comer al pajarito Si me hubiera metido a cura más grande sería mi pecado Porque así con sótano y todo, más yo nada me hubiera llevado Porque así con sótano y todo, más yo nada me hubiera llevado Porque a veces salgo a trabajar muy despreocupado Sin saber que me está esperando una mujer que me invita con su coquetear Yo siempre he querido a la mujer porque es que me gusta De verdad desde el primer día que la probé nunca la he dejado de probar Toda la vida viviré Toda la vida viviré Enra llamar al mejor del amor Mujer yafto Coco, una vida sin mujer Mujer yafto No se enoendo ni razón Mujer yafto Porque me vive el hombre solo Mujer yafto ¡Pero que vivan las mujeres, que van a dejar a los hombres! ¡Arda! Yo pongo el picó y los demás que se manden la botella y el zancocho. ¡Compadre! ¡Franc Mesa y Grey Patricia en la Ciudad Bonilla! ¡Tío Menestía! ¡Gracias! ¡Morena! ¡Ay, ay, morena! Tú eres el idilio de mis ojos, quien tímido el reflejo de mi que quiere estar. ¡Morena! ¡Ay, ay, morena! ¿Por qué no me permites un minuto para manifestarte a que se debe mi beso? ¡Ven, mi amor! ¡No seas! ¡No seas! ¡Ven pues a decirte que te quiero y a recibir la gloria que me he podido alcanzar! ¡Y con cariño para la mamá y el papá de Vanessa Carolina Montenegro Sandio, llegada! ¡Morena! ¡Morena! ¡Ay, ay, morena! Si me oyes pregonando a toda hora, es porque estoy penando, pero es de tanto pensar. ¡Morena! ¡Ay, ay, morena! Yo quiero que se unan nuestras almas y perduren siempre unidas, lléganme de felicidad, amor, mi, mi vida. Por eso es que te pido que me quieras y que me des la dicha que no he podido alcanzar. ¡Vaya! ¡Judy! ¡Mi sobrina! Meque, pelo, pea y pa' las que sea, te destopala. ¡Sí! ¡Para Daniel Ortiz y Pilar Recoñito! Ahora se le ha metido a aquella y que estoy viejo, que pa' vivir conmigo tienes que probarme. Según su pensamiento a mí me falta viaje, que ella se anda buscando, es un hombre que de nuevo vea a usted. Me siento jovencito y pidiendo días, como Toyota nuevo pidiendo días. Mi Juan Pablo Montoya pidiendo días, cuando está despegando, pidiendo días. Pero si tienes dudas te dejo que me pruebes, porque es que quiero darte cien años de garantía. Para que te des cuenta que soy agradable, vivirás contenta y llena de alegría. Con el bate en la mano en carretería, estoy como ellos dos, pidiendo días. Para que lo baile el gran Mono Bonagio. Para Anto Hernández y Raúl Fragoso en Guadilas. ¡Aquí, Chico, Chico! ¡Aquí, Chico! ¡Aquí, Chico! Y en Barranquilla, José Hilo Martínez y Sandrita, saludos a Johnny Salva, mi compadre Mi primo, Renzo Maestre y Benjamín Calderón, amigos de tus amigos Pa' terminar el cuento, un día los dos salimos y juntos compartimos con mucha alegría Él fue donde me dijo, qué pena contigo, me siento contenta como yo quería y queríamos los hombres Me siento jovencito y pidiendo vía, como Toyota nuevo pidiendo vía Mi Juan Pablo Montoya pidiendo vía, cuando está despegando pidiendo vía Pero si tienes dudas, te dejo que me pruebes, porque es que quiero darte cien años de garantía Para que te des cuenta que soy agradable, y vida contenta y llena de alegría Con el bate en la mano en garretería, estoy como ellos dos pidiendo vía Me siento jovencito y pidiendo vía, como Toyota nuevo pidiendo vía Mi Juan Pablo Montoya pidiendo vía, cuando está despegando pidiendo vía Como ancho de la estrella Dios me diría, se las deja ir Pidiendo, 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 pidiendo vía ¡Gracias, tío menestía! Pintas Coyito, pinte primo hermano ¡Muéstre su raza, muéstrela! Ay, no le quies la culpa al destino Porque ya ha descaído tu vida, que él no tiene que ver contigo Si te lo buscaste tú misma Ay, cuando yo fui tu enamorado, me dijiste que no podías Aceptar a un hombre balado, que de nada te serviría Te has quedado dando de ir onda, diciendo que deseas la muerte Te has quedado dando de ir onda, diciendo que deseas la muerte Ay, cuando un rico te puso gorda, en la gorda por nueve meses Ay, cuando un rico te puso gorda, en la gorda por nueve meses Y allá en la tierra de Trabón, Kiko Mávez, y el alemán Terchán Y en medio, hombre Compadre Roberto Bonilla, en las playas de Santa Marta Compadre Francesca Salamanga, aventura Y en la radio dice bien claro, que esa arma con puto no pica Y si pica, no mortifica, dime por qué ahora andas llorando Y es que la ambición rompe el saco, y es que la ambición rompe el saco Y a ti te paso el informe salta, por andar pendiente a la plata De tu vida hiciste un fracaso Y ya no sales de la oficina, a pasear en un carro nuevo Y ya no sales de la oficina, a pasear en un carro nuevo Ay, pa' que te fallaron los frenos, o se acabó la gasolina Ay, pa' que te fallaron los frenos, o se acabó la gasolina Míralo bien En Barranquilla, mi hermano, Silvio Rosa Ni me alegra, ni me entristece, del mal que padeces ahora Yo te lo decía diariamente, pero no me paraste bola Y a muchas mujeres sucede, casos igualitos Este tuyo que se entrenan con el billete sin sentir amor por ninguno Luego vienen los ayayay, ay Dios mío que fue lo que hice Luego vienen los ayayay, ay Dios mío que fue lo que hice Haciendo ganas de vomitar, me probó tu manguito liche Y con sal, porque yo siempre se entienda, esta lista